Madre mía, que pelos tengo, por favor, que pelos Buenos días y bienvenidísimos a un nuevo vídeo de mi canal Hace mucho que no hago estas cosas, entonces yo creo que se me ha habido un poco el tema de grabar y como se hacía y todas esas cosas Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? No sé por qué miro aquí porque tengo aquí la cámara, o sea, pero bueno, da igual ¿Qué vamos a hacer desde que voy a ir el vídeo de hoy? Pues el vídeo de hoy es un evento, ¿vale? Es como si fuera un evento, pero por una aplicación me he descargado la aplicación de Geocaching ¿Vale? Que Geocaching de qué trata? Pues es la búsqueda del tesoro, ¿vale? Que está por diferentes municipios de donde tú vivas, de Madrid, de Toledo, de donde seas Entonces, ¿yo dónde estoy hoy? Yo hoy me he venido a Valdemoro a buscar Geocaching Se llama, bueno, a buscar caché realmente Un caché, para los que no lo sepáis o no sepáis de qué va la aplicación y tal Geocaching es una aplicación donde va buscando pues objetos, cajas y tal Por medio de pistas y localizaciones Es una especie de Ginkano Está súper chulo porque luego hay una versión premium en la que tú pagas al mes, no sé cuánto es realmente Y tienes opción a más pistas, a más localizaciones, a más objetos Está muy completa la verdad Luego hay diferentes tipos de eventos y que tienes que ir superando poco a poco Y te dan puntos Entonces, yo hoy voy a hacer unos cuantos Geocaching de Valdemoro A ver si los encuentro, a ver si están Porque hay veces que es verdad que cuando yo la probé por primera vez en mi vuelo Con mi pareja, pues sí que era que algunos objetos sí que estaban Pero muchos objetos no estaban Entonces porque la gente los había quitado o se los había llevado Pero bueno, hay gente para todo Pero bueno, vamos a ver la primera localización de Geocaching ¿Vale? El primer caché Que está en la calle Cuba, que está al lado de la biblioteca municipal Y la policía local Entonces, pues vamos a ir para allá Vamos a intentar, voy a intentar Perdón Voy a intentar grabar el móvil, la pantalla y mi cara A ver si se ve bien para luego no tener que editar mucho y esas cosas Porque, más que nada, por falta de tiempo Y poquita cosa más Oye, que vamos a ver si encontramos todos los geocaches Todos los cachés Ah, por cierto, que se me olvidaba deciros Ya aprovecho para deciros que el día 25 de septiembre, ¿vale? Ese día hay un nuevo vídeo Bueno, un nuevo vídeo Voy a un evento de terror Bueno, sí, un evento de Paranormal Adventures ¿Vale? Donde, bueno Está esperando un año Un año Para ir a un evento De, 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 de survival De... Ah Y por fin El día 25 de septiembre Voy a ir a un evento de Paranormal Adventures Por favor, o sea Tiene muy buena pinta Entradas agotadísimas Lo ha petado Lo ha petado Han hecho pum Y han explotado Pero bueno Que lo he dicho Que ese día Estaré, lo grabaré todo Porque, bueno Todo dentro de lo, de lo posible De, que se pueda grabar Y, y poquita cosa más Vamos a por el primer caché ¡Tabala! Bueno, ya estamos en la localización No voy a gritar mucho Porque me da un poco de vergüenza Grabar por la calle Pero bueno Eh, bueno La habitación está de la biblioteca municipal Que es esta Que es muy grande ¿Vale? Para que la veáis Así que nada Se supone que está Para la zona de allí Tengo el GPS puesto Aquí No lo veis Porque no estoy compartiendo la pantalla Pero Eh Vamos a la primera localización Tengo una mascarilla aquí Por si hay que Entrar en algún sitio O algo que no creo Vamos La mayoría son al aire libre Y se me olvidan de decir Que es súper importante Es llevar un boli Un boli Porque la mayoría de los geocaching Tienen un papel Para que registres La La Pues eso que has estado ahí Que has encontrado y tal Y luego Que se me olvidó de decirlo Que tienes que subir Un Tienes que subir Una foto Al A la aplicación Para que quede constancia Que la has encontrado Más que nada Y me voy a poner así Porque así me veis Bueno Más o menos A ver si no ha dado mucho el sol De cara Pues eso Que Para que quede constancia De que De que habéis estado ahí Así que nada Voy a intentar compartir La pantalla Voy a abrir la aplicación De geocaching Para que intentéis verla Como es Eh Porque te pone un mapa De donde está El objeto Más o menos Tiene que estar por esa zona Así que nada Vamos a ello Bueno pues Ya he llegado Ya tengo abuelto la aplicación Esta es la aplicación Como veis aquí abajo Vale Estáis viendo el mapa Y se supone Que está Hacia ese lado O sea Tengo que ir Para el otro lado Vale Pues vamos Vamos a ir para allá Se supone Que está A Vale Voy a poner esto Un poquito más para acá Para que más o menos Vais Que aquí arriba Te pone los metros En los que En el que se encuentra El objeto Entonces Voy a ir preparando Mi boli Espérate Porque está Ah Está por donde La policía Para arriba Vale Pues vamos a ver Ay Bueno Ya saco el boli Tengo que dar una vuelta Enorme Pero bueno Vamos a ir para arriba He dejado el coche Ya aparcado Porque si no Pues eso Lo que os decía Esta es la aplicación Vale Este es el mapa Que Se supone Que haya llegado Se supone Que está por aquí Pues esta zona de aquí Pues esta zona de aquí Entonces voy a mirar Esta es la aplicación Donde supuestamente Está Bueno Aquí te pone Aquí abajo Te pone Bibliocaché O sea que está En la zona de la biblioteca Se supone Que aquí abajo Donde pone otro Es el tamaño De que es el GCH Vale Y voy a poner esto aquí Para que lo veas mejor Te pone Debo una breve descripción De lo que es el objeto Vale Te dice exactamente Que tienes que firmar No se olvide Firmar el librito que tiene Y La dificultad que tiene Más o menos El terreno Como es de grande Y el tamaño Entonces Cuando es Se supone Cuando es otros Se supone Que es un tamaño Más o menos grande Que tú lo puedes ver O sea que está Más o menos A la vista Más o menos Entonces Vamos a mirar La pista Porque también te dan pistas Pues tendrás que tocar Detrás de la valla Ten cuidado Que no te vea nadie Es un lugar Bastante transitado Vale Entonces Es La ilusión municipal Es un lugar Bastante transitado Entonces pues Te dicen Para que Más o menos Se pueda Se pueda Mantener El juego Para que nadie Venga y lo quite Entonces Aquí te pone Actividad Todo lo que La gente Ha publicado De donde estaba Entonces Se supone Que hay spoilers Si no lo encuentras Pero Vamos a ver Si lo encontramos Entonces Se supone Que está por aquí Tendrá que tocar La valla Entonces Vamos a mirar Otra vez El Por donde puede estar Entonces No creo que esté No creo que esté Muy escondido Se supone Que tengo que tocar La valla A ver Si lo Si lo encuentro Se supone Que está Aquí Así que Bueno He estado Donde el primer caché No lo he encontrado Debe ser que se lo han llevado He puesto un mensaje Al Al Propietario Así que nada Vamos al siguiente Aquí está la calle Que está un poquito Más para adelante Vale Ya estoy en la zona De la calle Yerscas Vale Se supone Que estoy a 7 metros Más o menos Y en la pista Ponía que era un bote De Nivea Men Entonces Pone que estaba Debajo de una piedra Y que estaba Escondido En la zona verde Entonces Se supone que está Por aquí Aquí hay muchas piedras La verdad Vamos a ver si lo encontramos Este Que es el segundo Geocache El segundo caché Pero no sé yo Si lo voy a encontrar Aquí no está Aquí tampoco está Aquí tampoco está Ya me voy a mirar las pistas A ver La actividad Según Esto la han encontrado El 18 de agosto O sea que hace poco Está cerca de la coordenada Además está la coordenada Pone Pues nada amigos En un pozo Dos de dos Sin éxito Yo es que No sé si es que la gente Los quita O se los lleva O yo que sé Macho De verdad Pero muy mal Muy mal Dos de dos Y no hay rastro Pero hay rastro Me he metido por matojos Por matorrales He levantado piedras Y nada de nada Ni cerca Ni en la ubicación Pues nada Ahora vamos Bueno voy a ir A A la siguiente El siguiente caché A ver si hay más suerte Por favor Por favor señor Encontrar un caché Para poder mostraroslo Como son No Hoy No Bueno pues ya he llegado Al paseo Del Juncarejo Y nada Vamos a ver Si esta vez Puede ser Que encuentre El caché Por favor Por favor Así que nada Se supone que está Para allá Se supone Así que nada Vamos a mirar A ver si es posible Vale Y esta 28 metros 20 metros A ver Tenía que cuidar Con los coches Porque hay que cruzar Vale Pago la leche Vale Y se supone Que está aquí Ajá A ver Nada 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 Voy a mirar Por este lado Un segundito No Se supone Que chiquitito 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 Ajá Ajá Ay Si lo he encontrado Si lo he encontrado Darme un segundo Que si que lo he encontrado Un segundito Lo voy a poner aquí No puedo sacarlo Voy a coger un palo O algo Para empujarlo A ver Este llega Si yo creo que si Vale Creo que este palo Este palo No me va a seguir Para nada A ver Un palo más Un palo más grande Vale A ver Vale Pues está encontrado Esto es el geocaché Vale Donde os dije Que había que firmar Entonces pues Eso Aquí la gente Pues Va firmando Como que la ha encontrado Vale No sé si lo podéis ver bien Los cachondos Aitana El día 10 del 4 O sea Super guay Ha sido un poco Rondón Pero bien Voy a firmarlo Vaya Vale Pues mirad Os enseño un poco Vale Esto es el geocaché Vale Lo que yo os decía Que la gente Va firmando aquí Va poniendo lo que quiere Como registrando la visita Pues nada De vuelta a su sitio Ya está Apañado Por fin he encontrado Un caché Por fin Si que es verdad Que hay Hay muchos cachés Que vienen en cajitas Y tienen cosas Para pues eso Para intercambiar cosas Eh Sabes O sea Hay muchos Muchos tipos de cachés Este era sencillito No era tan complicado Y nada Lo he dicho Si he dejado Un mensajito En el caché Para quien lo vea Y tal Me siga Si estás viendo este vídeo Porque has leído Justamente Este comentario Que he puesto En el caché Por favor Déjame aquí abajo En comentarios He visto tu nota Geocaching Vale O caché Aunque pongas caché Me vale Bueno pues Lo he dicho chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí La nueva sección De buscando cachés Espero que os haya gustado Mucho A mi me ha gustado La experiencia Que la probé La primera vez Me gustó Y nada más Que deciros Que no sepáis ya Que muchos besitos Pasarlo súper bien Nada más Si os ha gustado el vídeo Dadle muchos likes Suscribete abajo En el canal Y nos vemos en la próxima Por cierto Recordad Siguiente vídeo Evento de Paranormal Las Ventures La Cabrera 25 de septiembre Envidiazo Se viene Un vídeo De arte Lo he dicho Muchas besitos Muchas gracias Por verme Y espero que os guste Esta nueva sección Chavito Ah por cierto Y se me ha ido a decir Que aunque no encontréis cachés Os descarguéis la aplicación Y no encontréis cachés No desistáis Ir al siguiente Que hay algunos Que si están O sea La mayoría están Así que nada Vivir la experiencia Y si vivís la experiencia Contarme Que os ha parecido Música Música